¡Suscríbete al canal! La gana Farinha sin falta, perfecto Maglio. Se viene el chiquilín, la jugó para adentro para el payasito Luguercio. Descargó, viene, la dejó pasar Castromán, pumba. Castromán sobre la derecha, tiró el daño, el rebote, ¡gol de Martínez! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Apareció Matías Martínez, el chaco, resistencia. Eso es lo que le hacía falta a la academia. La cadena, la cadena, Martínez guía al equipo de Ruso a la victoria. 1 a 0 sobre New Bersol Boys. ¡Gol de Racing!